Y la primera parte de lo que es vías biliares y patología quirúrgica hepática. Recuerdo anatómico del colon, el colon se continúa alílion y se extiende hasta el recto. En el lado derecho, en su inicio, la circunferencia es más de mayor tamaño, alcanzando acá en el ciego una circunferencia de aproximadamente 28 centímetros, a diferencia del sigmoides, en donde tenemos una circunferencia de 14 centímetros. A nivel del colon, las fibras longitudinales externas se van a agrupar en tres bandaletas y van a constituir lo que se llaman las tenias, tres tenias. Además, en el lado izquierdo del colon, van a presentar unos remanentes tejido graso, son los apéndices epiploicos en el colon izquierdo. Zonas móviles en el colon son el ciego, el transverso y el sigmoide. Es por eso que estas son las zonas que se pueden volvular. Si bien es cierto, lo más frecuente es que se volvula el sigmoide, también se puede volvular el ciego, así como el transverso. En primer lugar, se volvula el sigmoide. En segundo lugar, el ciego. En tercer lugar, el transverso. La irrigación del colon va a estar dada por las arterias, ambas mesentéricas. La mesentérica superior, que va a dar irrigación desde todo el colon, el apéndice secal, hasta la mitad derecha del colon transverso, mientras que la mesentérica inferior va a dar irrigación desde el tercio proximal del recto hasta la mitad distal del colon transverso. Ambas mesentéricas van a ser arcos arteriales. Los arcos arteriales de unión entre ambas mesentéricas, a nivel del colon transverso, toman el nombre de arco de riolano. Pero si hablamos de las anastomosis, de todos los arcos arteriales en el, todo el marco cólico, es decir, toma el nombre de arco paracólico de Drummond. En cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso van a ser venas tributarias afluentes del sistema de la puerta. De la siguiente manera, vamos a tener la vena mesentérica inferior, va a recoger la sangre desde el tercio superior del recto, el colon sigmoides, el izquierdo, el ángulo esplénico, la mitad del colon transverso, y va a ascender, para nivel de las inmediaciones del cuerpo del páncreas, se va a unir a la vena esplénica para formar el tronco espleno mesaraico. Por otro lado, la vena mesentérica superior va a recoger la sangre de todo el colon derecho, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, y la mitad del colon transverso. Asciende y se une al tronco espleno mesaraico para formar la vena porta. En cuanto al drenaje venoso, tenemos un drenaje venoso del lado derecho que corresponde al drenaje de los vasos mesentéricos superiores y del lado izquierdo de los vasos mesentéricos inferiores. Si yo tengo una neoplasia del lado derecho y encuentro un ganglio positivo en la mesentérica inferior, esto corresponde a N2. De la misma forma que si uno encuentra una neoplasia en la mitad izquierda del colon y hay un ganglio positivo del territorio de la mesentérica superior, este es también N2. La neoplasia maligna colorectal. La neoplasia maligna colorectal se estudia como un solo síndrome, tanto colon como recto. Corresponden a la misma fisiopatología. Corresponde a la tercera neoplasia más común a nivel mundial. La edad promedio de presentación es alrededor de los 70 años, más frecuente en varones, en 1.5 en relación a 1. Y la sobrevida a 5 años, alrededor del 60%, actualmente incluso los estadios 4, incluso los estadios metastásicos pueden lograr una sobrevida a los 5 años de alrededor del 60%. La mayoría aparecen a partir de adenomas esporádicos y unos pocos van a venir de síndromes genéticos o enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando se presentan en síndromes genéticos, generalmente la aparición del cáncer colorectal es menores de 50 años. En población de mediano riesgo, hablamos de pacientes que son menores de 74 años, en la población en general, hay un riesgo de desarrollar cáncer colorectal alrededor de 3.5%. Se habla de riesgo elevado cuando la población tiene, o el grupo, tiene antecedentes personales de adenomas, pólipos adenomatosos o familiares de primer grado de cáncer colorectal o varios familiares de neoplasias malignas. Riesgo muy elevado de desarrollar cáncer colorectal son aquellos miembros de la familia de poliposis adenomatosa familiar, del síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico y también del síndrome de peusieger. Son la familia que pertenece a estos grupos, tienen riesgo muy elevado de desarrollar cáncer colorectal. Y decimos, alrededor del 80% de los cáncer colorectal corresponden a origen esporádico, es decir, en la edad de mayores alrededor de los 70 años. En menor porcentaje, de 15 a 20%, van a corresponder a síndromes hereditarios y dentro de los síndromes hereditarios, el más frecuente va a ser la poliposis adenomatosa familiar y en segundo lugar, el cáncer colorectal hereditario no polipósico. En la genética del cáncer colorectal, bueno, recordar, el cáncer esporádico se presenta hasta el 90% de los casos. Esto da en pacientes alrededor de los 70 años. El cáncer es hereditario en un 10% de casos y esto se presenta en personas alrededor de los menores de 50 años, en los cuales podemos encontrar tanto mutaciones germinales, cuando hay alteración de los dos padres y están presentes en todas las células del organismo, o mutaciones somáticas que son adquiridas en el curso de la vida y solo están presentes en la célula tumoral. El protón congén, el gen activador del tumor que requiere solo una mutación y el gen supresor que requiere la alteración de los dos alelos. Entonces, la mayor porcentaje de cáncer colorectal son cáncer esporádicos, que aparecen sobre un paciente que tenía un adenoma, un pólipo adenomatoso. Cuando hablamos de estómago, los pólipos en estómago son bastante raros y cuando se presentan en esto son hiperplásticos. A diferencia del colon, en el colon es frecuente la presencia de un pólipo, sobre todo en pacientes adultos por encima de los 50 años. Y cuando hay un pólipo en el colon, estos con mayor frecuencia son pólipos de naturaleza adenomatosa. Los pólipos en el colon pueden ser adenomatosos o no adenomatosos. Los adenomatosos se llaman también pólipos neoplásticos y estos histológicamente pueden corresponder a tres grupos histológicos. Pueden ser vellosos, tubulo vellosos o tubulares. Los más frecuentes son los tubulares que tienen el menor riesgo de desarrollar cáncer. En segundo lugar, los tubulo vellosos. Y prácticamente tienen muy alto riesgo de degenerar en cáncer colorectal, los pólipos adenomatosos de naturaleza vellosa. Es por eso que se dice que el componente velloso de un pólipo es lo que le da malignidad a la lesión. Y hablando del cáncer colorectal, hablamos que lo más frecuente, hasta entre 80 a 90% de los cáncer son de naturaleza adquirida a lo largo de la vida y que asientan sobre un proceso inflamatorio sobre un pólipo adenomatoso. Otro es el cáncer colorectal en menor porcentaje que se presenta de manera hereditaria. Este es alrededor del 10% de los cáncer colorectal. Y puede manifestarse en la poliposis adenomatosa familiar o presentarse en otro síndrome que es el síndrome de MAP, también hereditario, o si no, en un tercer grupo de cáncer colorectal hereditario que es el síndrome de Lynch o síndrome de cáncer colorectal hereditario no poliposis. En orden de frecuencia, de lejos, lo más frecuente en cáncer colorectal hereditario es la poliposis adenomatosa familiar. Esta se va a caracterizar porque a nivel del colon vamos a encontrar cientos de pólipos a temprana edad en el paciente. Estos generalmente crecen a partir de los 20 a 30 años y a los 50 años prácticamente todo el marco colónico, la mucosa está tapizada de múltiples cientos de pólipos adenomatosos. Algunos de ellos van a tener componente velloso, lo que va a dar el grado de malignidad a la lesión. Cuando uno encuentra un pólipo, por ejemplo, en un cuadro clínico dicen un paciente varón de 50 años y le encuentra un pólipo y, bueno, hay que descartar, ¿podría deberse a poliposis adenomatosa familiar? No. Para hacer el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar, primero a tempranedad, ¿no? A partir de los 20 a 30 años. Y segundo, son cientos de pólipos. Prácticamente hay más pólipos que mucosa sana en el colon. Y en estos tres síndromes, en la poliposis adenomatosa familiar, esta es de transmisión autosómica dominante, hay variabilidad en las expresiones extracólicas y el gen alterado o mutado es el gen del APC, que es lo que, que lo pongo en rojito porque esto es lo que viene en pregunta, ¿cuál es el gen mutado en la poliposis adenomatosa familiar? El gen del APC. Bien. En el síndrome de MAP, la transmisión es autosómica recesiva, la expresión es variable y el gen que está mutado es el MIH o el muti. En el síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, este también es transmisión autosómica dominante de expresión variable. Y el gen alterado es el gen MLH1 y el MSH2. Pregunta de examen, han venido el gen del APC, de la poliposis adenomatosa familiar y del síndrome de Lynch, el gen MLH1. Los factores que incluyen en el cáncer colorectal son factores de riesgo en aquellos que se presentan de manera esporádica, la alimentación rica en proteínas, los embutidos, la charcutería, la obesidad, mayor riesgo, como el alcohol y el tabaquín. Y se hablan de factores protectores, como son la alimentación rica en fibra, la actividad física regular, el tratamiento hormonal de reemplazo por más de 10 años disminuye, es un factor protector, así como los antiinflamatorios como la aspirina y los aines en general. Se dice que en la historia natural de la enfermedad, todo se inicia a partir de un pólipo, sobre un pólipo adenomatoso. Un pólipo adenomatoso a lo largo de 5, entre 5 a 20 años, puede degenerar en cáncer y este riesgo va a ser mayor, o sea, cuando va a ser 5, cuando va a ser 20, va a ser mayor, el mayor componente de yoso de ese pólipo adenomatoso. Porque cuando hablamos, o sea, los pólipos en el colon son adenomatosos o también llamados neoplásticos y no adenomatosos. Dentro de los no adenomatosos tenemos los hiperplásticos, inflamatorios o juveniles, pero estos son, en el colon son raros. Dentro de los adenomatosos, decíamos, son tubulares, tubulovellosos y vellosos, pero aún el velloso, o sea, ¿cómo se define el pólipo velloso? Es aquel que tiene más del 75 hasta 100% de componente velloso, o sea, no todo es histología vellosa, puede tener D, o sea, tiene un alto porcentaje de contenido velloso. Mientras que en el tubular también tiene un contenido velloso, pero es en poca cantidad, lo que prima va a ser el contenido tubular. Y bueno, en el túbulo velloso va a ser mixto. Los pólipos, como en el colon, como definición, los pólipos son una protrusión que emergen de la superficie de la mucosa. Vemos una imagen, así es como se observa la colonoscopía, la poliposis adenomatosa familiar. Prácticamente no se puede encontrar mucosa sana, múltiples pólipos, en este caso, césiles, ¿no? Pero pueden ser césiles o periculados, a la vez pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Una tumefacción, tumoración que surge de la mucosa del intestino, que puede ser, como les dije, césil o periculado. La clasificación en adenomatosos o neoplásicos y los no adenomatosos o no neoplásicos son los amartomatosos, que es clásico del síndrome de Peugegger. Característico del síndrome de Peugegger, la hiperpigmentación mucocutánea, asociado a pólipos amartomatosos en todo el tracto digestivo y múltiples malignidades, principalmente del tracto digestivo, pero en mujeres también puede presentarse de endometrio de ovario. Pólipos inflamatorios, menos frecuente, o pseudopólipos, son pólipos veninos o pólipos hiperplásicos. Entonces, en general, los pólipos en el colon y recto pueden ser adenomatosos y histológicamente tubulares, vellosos o túbulo vellosos, o no neoplásicos, que pueden ser hiperplásicos, amartomatosos, que es clásico del síndrome de Peugegger. ¿Qué encontramos en el síndrome de Peugegger? Los pólipos amartomatosos y pólipos inflamatorios. Bien, y los adenomatosos, decíamos, el pólipo adenomatoso de naturaleza tubular puede tener hasta 25% de componente velloso y tiene solamente 5% de posibilidad de malignidad. El túbulo velloso tiene hasta entre 25 a 75% de componente velloso y 20% de ellos pueden malignizar, mientras que el velloso tiene entre 75 y 100% de componente velloso y pueden malignizar entre el 35 a 40%. Otra clasificación, los pólipos pueden ser, la mayoría de ellos son epiteliales, que son de la mucosa. Acá tenemos los adenomatosos, los amartomatosos, inflamatorios y hiperplásticos. Y los no epiteliales o submucosos, como los lipomas, leyomiomas, hemangiomas o neurofibromas, mucho más raro en colon. Ahora, la clínica, bueno, los adenomatosos en colon son los más frecuentes. Es frecuente encontrar en un adulto mayor de 50 años la presencia de un pólipo o dos pólipos. Tienen riesgo de malignización que está asociado al componente velloso. Estos pólipos son asintomáticos y cuando dan síntomas pueden presentarse con retorragia, cambios en el hábito intestinal o intususcepción. La edad de presentación, por encima de los 50 años, ha predominio en varones. Entonces, es el componente velloso el que va a dar el potencial maligno al pólipo adenomatoso. El tubular, como dije, va a malignizar, pero solo en 5% y también está en relación al tamaño. Cuando son pequeños, menos de un centímetro, son bajo riesgo de malignizar. Cuando son mayores de dos centímetros, tienen alto riesgo de malignidad. Son, entonces, factores de riesgo el tamaño, el componente velloso y la presencia de displasia de alto grado. Son factores de riesgo de cáncer colorectal en un pólipo adenomatoso o también llamado adenoma. Y existe una clasificación de los adenomas, de estos pólipos adenomatosos. Esta es la clasificación de Viena, en la cual tenemos que en la categoría 1 no hay neoplasia. En la 2 es indefinido para neoplasia, solo displasia. En la 3 hay neoplasia de bajo grado o adenoma de bajo grado. En el 4 hay una neoplasia de alto grado. Y en el 5 ya es un pólipo adenomatoso. Categoría 5 de Viena es un cáncer infiltrante, la síndrome. El primer síndrome en el cual se va a heredar cáncer colorectal, decíamos, es la poliposis adenomatosa familiar. Este trastorno hereditario autosómico dominante se desarrolla sobre pólipos adenomatosos de naturaleza vellosa. Estos pólipos se van a desarrollar durante la infancia o la adolescencia. En casi todas las personas no tratadas se va a desarrollar el cáncer antes de los 40 años. En general se habla de antes de los 50 años. Por lo tanto, como profilaxis en un paciente que pertenezca al grupo de pacientes con poliposis adenomatosa familiar, profilácticamente está indicado la colopropectomía total. Porque este paciente a la larga va a desarrollar cáncer colorectal. Y la única manera de evitarlo es haciéndole la colectomía completa, la colectomía total, incluyendo el recto, la proctocolectomía total. Porque incluso en algunos pacientes jóvenes, por preservar el esfínter anal, se hace colectomía total para disminuir el riesgo de cáncer y el cáncer asienta en el recto que ha quedado. Entonces, la mejor manera profiláctica de prevenir el cáncer en este grupo de pacientes es hacer la proctocolectomía total. Existe también otro síndrome hereditario autosómico dominante, como es el síndrome de Garner, asociado a neoplasia maligna, cáncer colorectal. En este síndrome, además, vamos a encontrar osteomas múltiples en huesos faciales, quistes epidermoides en piel, múltiples pólipos en colon, fibromas y desmoides en la piel. Son las características del síndrome de Garner que se asocia a gran cantidad de pólipos en colon. Y a la clínica, anormalidades esqueléticas, osteomas, múltiples piezas retenidas y supernumerarias, poliposis colorectal con alto grado de malignidad, son lo característico en este síndrome de Garner. En el cáncer colorectal, vamos a tener como definición el invasivo, aquel que va a invadir hasta la muscularis mucosae. A la macroscopía, normalmente vamos a encontrar una lesión vegetante, ya que como se inicia a partir de un pólipo, la macroscopía va a ser una lesión vegetante o úlcero vegetante que sangra al mínimo contacto. Como en todo el tracto digestivo que hemos visto, en el estómago el 98% era adenocarcinoma, en el intestino delgado el 60% era adenocarcinoma, en colon el 94% son adenocarcinoma. En menor porcentaje vamos a encontrar los linfomas o carcinoma epidermoides, los sarcomas, leyomiosarcoma o los tumores endocrinos. En el estadiaje, en el TNM del cáncer de colo, tenemos el TIC, el cáncer siempre en cito, intepitelial o con invasión de la lámina propia, el T1 que llega hasta la submucosa, el T2 hasta la muscular, el T3 que invade a través de la muscular propia los tejidos pericolorectales y el T4 que invade el peritoneo visceral de órganos vecinos. Y tenemos el estadiaje en cuanto a la clase en el N, en tratamiento, bueno, para hacer el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon tenemos las, dependiendo de la localización, las colectomías radicales del lado derecho, del lado izquierdo, o si es de recto la amputación abdómino perineal. Cuando hablamos de colon, las colectomías, las colectomías son radicales cuando incluyen una disección ganglionar que incluye un mínimo de 12 ganglios linfáticos. Cuando usted ve a un paciente que le hicieron una colectomía, sale la anatomía patológica y dice 0 ganglios de 4, 0 ganglios de 8 o 2 ganglios de 6, es una colectomía incompleta, no es una colectomía radical. De preferencia, cuanto más ganglios es mejor. Está establecido que el mínimo de ganglios que se debe resecar en una colectomía son 12 ganglios linfáticos. Bien, y para ello va a servir el estadiasis. Vamos a hablar de N1 cuando hay metástasis, en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales, N2 cuando hay más de 4 ganglios incomprometidos, y puede ser 2A si hay metástasis, a 4 a 6 ganglios linfáticos regionales, o 2B más de 7 ganglios linfáticos regionales. Pero en general, por número en cáncer colorectal, debe haber un mínimo de 12 ganglios. 12 ganglios resecados. Si yo tengo 0 de 12, ok, mejor pronóstico, porque no hay compromiso en ninguno de los 12 ganglios. Pero si me dicen 2 de 6 o 2 de 8, como ha sido incompleto, yo no sé en realidad cuál es el estadiaje de ese paciente, porque para hacer el estadiaje yo requiero un mínimo de 12 ganglios. Bueno, y en N, pues es ya la metástasis a distancia. Y como en todos los TNM del tracto gastrointestinal, el estadio 4 de la enfermedad está marcado por la presencia de metástasis. Pero en cáncer colorectal, como hablé al inicio, se ha desarrollado mucho el tratamiento de cáncer colorectal. Actualmente, la sobrevida de un paciente con estadio 4 a 5 años es alrededor del 80% bien tratado. Bien tratado. ¿Por qué? Para cáncer colorectal actualmente tenemos, bueno, la cirugía, la quimioterapia previa a la cirugía, o sea, la neoadjuvancia. Para recto está aceptado la radioterapia previa a la cirugía, asociado a la quimioterapia. Y además, para cáncer colorectal de tipo adenocarcinoma, está bien estudiado el anticuerpo monoclonal. Y dependiendo de si tiene un gen mutado, el gen del K-RAS mutado, se le puede dar un adecuado anticuerpo monoclonal y reducir las metástasis que se encuentren en los órganos blancos con mayor secuencia de la metástasis a hígado, la metástasis a pulmón. Y esos pacientes que llegan con cáncer de colon, metástasis de hígado y metástasis pulmonar, bien resecados, o sea, resección quirúrgica tanto de pulmón o de hígado, ellos alcanzan sobrevidas alrededor de 80% a los 5 años. Bueno, aquí el estadio 4, cuando hay diseminación a otros órganos, de la misma forma, el estadio 4 está marcado por las metástasis. Las principales metástasis son primero a hígado, segundo a pulmón y luego ya más lejanas a ósea y a cerebro. Cuando se trata de solo metástasis a un órgano definido como el hígado, se pueden bien realizar metastasectomías y se puede alcanzar altos porcentajes de curación. Igual, cuando solo está destinado en pulmón, se puede resecar la metástasis de pulmón y se ofrece curación al paciente. Ya saben que en oncología, curación es cuando el paciente está libre de enfermedad, cinco años posteriores al diagnóstico. Eso se llama curación en oncología. Bien, las metástasis del cáncer colorectal en primer lugar a hígado, en segundo lugar a pulmón, también menos porcentaje a nivel óseo o a nivel cerebral. La clínica va a hacer alteraciones del tránsito intestinal, pueden haber rectorragias. Va a haber más hemorragia digestiva baja en el cáncer de colon derecho, mientras que en el cáncer de colon izquierdo, este se va a asociar a síndromes oclusivos o suboclusivos. Cuando hablamos de la anatomía, el colon derecho tiene un diámetro mayor, por lo tanto, en menor porcentaje se van a producir obstrucciones. Mientras que el colon izquierdo tiene un diámetro menor, entonces en el colon izquierdo es que se produce más obstrucciones. En el lado derecho, lo que más vamos a tener es anemia o hemorragia digestiva baja. Dolor cólico intermitente, alteración del estado general. En estadios avanzados podemos tener masa palpable en la fosilidad izquierda, hepatomegalia nodular si hay metástasis hepática, o la adenopatía supraclavicular izquierda, el ganglio de trossier positivo. Los exámenes que nos van a ayudar al diagnóstico, los exámenes de laboratorio en general, el hemograma, se va a ver hemoglobina baja por sangrado, hay un sangrado del tumor, hay que completar un perfil hepático, que si está alterado nos puede hablar de metástasis hepática. En las imágenes, la tomografía abdominopélvica nos ayuda al diagnóstico, mejor aún la colonoscopía virtual. El diagnóstico definitivo del cáncer colorectal se hace a la colonoscopía, más la toma de biopsia que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Bueno, y las formas complicadas de cáncer colorectal van a ser, por un lado, la obstrucción, que es más frecuente en el lado izquierdo, y por otro lado, la hemorragia digestiva baja, que es más frecuente en el lado derecho. En la obstrucción, es la forma complicada más frecuente, ¿por qué? Porque en el cáncer colorectal, lo más frecuente es, en primer lugar, que sea de recto, en segundo lugar, que sea del colon izquierdo, y menos frecuente es del colon derecho. Entonces, obviamente, la complicación que ocurre más en el lado izquierdo, es la que va a primar. Más frecuente, cuando se encuentra a nivel del ángulo esplénico, va a producir gran deshidratación, formación de tercer espacio, y empieza como una suboclusión intestinal baja, cuadro suboclusivo que cede y nuevamente regresa a pacientes que continuamente, pacientes mayores que continuamente están yendo a la emergencia con cuadros suboclusivos, de larga data. Son cáncer normalmente localmente avanzados. Otra de las complicaciones, bueno, la infección, el cáncer de colon, puede perforarse y puede hacer como un flemón tipo diverticulitis, puede hacer un cuadro inflamatorio como peritonitis. En este caso, ustedes saben, los cuadros de patología de urgencia de colon, el tratamiento es operación de Harman. Es igual que el vólvulo cuando está complicado, igual que la lesión de colon en el trauma abdominal, o el cáncer de colon, en este caso complicado, se reseca el tumor y se cierra muñón distal y se aboca a colostomía proximal. Pueden generar abscesos perineoplásticos. Hay que además, en estos casos, buscar endocarditis porque se puede presentar por entero bacteria. Y en el lado derecho, lo más frecuente es la hemorragia. Puede presentarse no solamente como hemorragia de gestión de Badajan, sino también como síndrome anémico, anemia paciente, anemia ferropénica, más frecuente en el lado derecho, o puede presentarse como melena o como rectorragia. El tratamiento, o sea, no existe un tratamiento estándar para cáncer colorectal. Actualmente, las guías de tratamiento de cáncer colorectal dicen que debe de individualizarse el tratamiento para cada paciente. Entonces, si en el momento del diagnóstico es posible hacer la resección quirúrgica, se puede hacer la resección quirúrgica y está bien aceptado. Pero también está aceptado que se vea quimioterapia neoadjuvante previo a la cirugía. También está aceptado ello. Entonces, si es posible resecar, primero la cirugía primaria y posterior se puede dar quimioterapia para cáncer de colon. En recto, además, se puede dar radioterapia porque el cáncer de recto es radiosensible. El cáncer de colon no es radiosensible, es quimiosensible. Entonces, si se puede resecar, se opera primero y posterior se da quimioterapia en colon. En recto, posterior se da radioterapia. Si no se puede resecar, entonces en ese caso primero se da quimioterapia, la neoadjuvancia y posterior cirugía. En pacientes que tienen cáncer colorectal metastásico, actualmente lo adecuado es no solamente dar la quimioterapia clásica. La quimioterapia clásica en cáncer colorectal incluye la base del esquema de tratamiento de FOLFOX, que es a base del oxaliplatino, o el FOLFIRI, que es a base del hirinotecán. Pero allí estamos hablando de quimioterapia clásica. Cuando el cáncer se sale, ya no es solo localmente avanzado, sino hay metástasis que puede haber a hígado o a pulmón. En ese caso está indicado los anticuerpos monoclonales. ¿Cuándo se da anticuerpos monoclonales? Cuando hablamos de cáncer colorectal metastásico. Y para darlo, tenemos que hacer el estudio del anticuerpo monoclonal. En la pieza anatómica se hace el dosaje del anticuerpo del CARRAF. Y si es ACARRAF no mutado, se le puede dar anticuerpo monoclonal cetuximab. Y si está mutado, se puede dar bebasuximab asociado, ya sea a FOLFOX o a FOLFIRI. Cáncer de colon derecho, colectomía derecha, que debe incluir 12 ganglios. Normalmente, para llevarse los 12 ganglios, hay que ir hasta la raíz de la mesentérica para disecar todos los ganglios y una hilio transverso anastomosis. En el lado derecho no hay problema, se hace una hilio transverso anastomosis, que normalmente es término lateral, como observamos acá. En el lado izquierdo, se hace igual a colectomía izquierda y se hace una anastomosis colorectal. Igual, una anastomosis colorectal y debe incluir 12 ganglios disecados. En este nivel también debe irse hasta la raíz de la mesentérica inferior. Cuando es del sigmoides, hace una sigmoidectomía con un mínimo de 12 ganglios, igual se puede hacer una anastomosis colorectal. Sigmoides, cáncer de colon sigmoides, se reseca solo el sigmoides, normalmente se estima 5 centímetros libres a partir del tumor, libres de enfermedad, y se realiza una anastomosis colorectal. En recto. En recto, la víscera del recto mide aproximadamente 15 centímetros. Presenta hacia el lado derecho dos convexidades y hacia el lado izquierdo una y media convexidad. Presenta además unas válvulas que se llaman las válvulas de Houston en su interior. Y el estudio del recto se hace en estudio por tercios. Vamos a tener el tercio proximal, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio proximal que va a estar irrigado por la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior. Algunos ramos de esta van a llegar al tercio medio del recto, pero a nivel del tercio inferior la irrigación va a estar dada por las hemorroidales inferiores que son ramas derivadas de los vasos ilíacos. Ya dije, en colon, el cáncer de colon es quimiosensible. Entonces, yo puedo dar quimioterapia previa cirugía, neoadjuvancia o posterior a cirugía, adjuvancia. En recto, el espacio es más pequeño porque hay que sacar la zona que está prácticamente pélvica. O sea, el recto es un órgano prácticamente pélvico. Entonces, el espacio es menor que el que tiene el colon en la cavidad abdominal. Al tener un espacio menor, generalmente es un poco difícil hacer la cirugía de inicio. ¿Por qué? Porque está tomando... En cáncer de colon vamos y buscamos los ganglios, ¿no? Vamos a la raíz de las arterias mesentéricas, tanto superior e inferior, y buscamos los ganglios. En recto no puedo ir a buscar los ganglios. ¿Por qué? Porque allí alrededor del recto tenemos una grasita alrededor del recto y eso se llama el meso recto. En ese meso recto se van a encontrar los terminales linfáticos donde se va a diseminar el cáncer de recto. Por lo tanto, el tratamiento radical de cáncer de recto es la resección del recto más lo que se llama el TME, la total escisión del meso recto. Entonces, esa grasita que está alrededor del recto hay que resecarla completamente. Entonces, es por eso que en recto se prefiere previo a cirugía dar neoadjuvancia y la mejor neoadjuvancia es la radioterapia. Pero esta se ve favorecida o hace sinergia si se le aplica con quimioterapia. Entonces, está bien establecido que en recto puedo dar neoadjuvancia, quimio, radioterapia, neoadjuvante. No se me va a ocurrir dar radioterapia, colon. No es radiosensible el cáncer de colon. Entonces, habíamos dicho que el estudio del recto se hace en tercios, tercio superior, tercio medio, tercio superior. Si el cáncer se encuentra en el tercio superior o recto alto, este paciente se puede resecar el tumor, hacer la eficción total del meso recto y se puede realizar una anastomosis colorectal, o sea, entre el colon proximal que es el sigmoides y el tercio medio del recto es una anastomosis colorectal. Si el tumor está a nivel del tercio medio, aquí se puede realizar una resección anterior baja. La resección anterior baja consiste en resecar el tumor del tercio medio del recto y hacer una anastomosis entre el colon, pero prácticamente es pélvica la anastomosis entre el colon y el recto, por eso se llama resección anterior baja. Se puede hacer hasta cuando me queda cuatro centímetros libre de tumor por encima de la línea pectina. Pero si el tumor se encuentra a nivel distal del tercio inferior del recto, obviamente no me va a quedar ningún cuatro centímetros libre de tumor hasta la línea pectina. Entonces, en este caso debo de resecar todo el recto y a eso se llama una proctectomía total, o sea, sacar todo el recto con todo el meso recto, cierro el ano, o sea, obturo el ano y hago una colostomía definitiva en el flanco izquierdo. A eso se llama amputación abdómino perineal u operación o resección abdómino perineal u operación de maíz miles. La amputación abdómino perineal es la cirugía curativa cuando el cáncer está en recto en el tercio inferior. Obviamente, si ahí está en el tercio superior, yo tengo posibilidad de resecar el tumor y hacer anastomosis colorectal. Tercio medio, algunos de ellos podemos ir, pueden ir a anastomosis baja, resección anterior baja y anastomosis colorectal. Siempre que yo tenga un margen de 4 centímetros de recto, libre de enfermedad hasta la línea pectínica. Si está en el tercio inferior, allí ya no se puede hacer anastomosis. Allí hay que sacar todo el recto y hacer una colostomía definitiva y cerrar el orificio anal. Entonces, eso se llama amputación abdomen perineal o resección abdomen perineal o a operación de Mayer. Entonces, decimos que en recto está aceptado la neoadjuvancia, la quimioradioterapia neoadjuvante más la cirugía. recto superior, reseco el tumor, hay que dar un centímetro de la víscera que debe estar libre de enfermedad, pero en la grasita alrededor que se llama el mesorrecto que está cubierta por una cerosa, está cubierta por una fascia que es como una tela de cebolla que debe quedar intacta en el momento de la resección para que sea una cirugía radical y este nivel de longitud del mesorrecto debe tener 5 centímetros desde la zona de la lesión. En recto medio se puede hacer anastomosis coloanal o colorectal bajas o ultra bajas pero como ya no va a haber recto y voy a hacer una anastomosis prácticamente a 4 centímetros de la línea pectinia no va a haber ampolla rectal y entonces yo debo de fabricar una ampolla rectal esta fabricación de la ampolla rectal se hace con la zona distal del colo y esta es una alternativa de hacer una ampolla rectal se llama una j-punch o sea una bolsa en forma de j que va a asemejar una ampolla rectal y de aquí se hace una anastomosis con el anastomosis esto es si estamos hablando del cáncer del tercio medio en el tercio inferior ya dijimos la resección abdominal perineal cuando estamos hablando de del canal anal del canal anal o del margen anal aquí lo primero que hay que hacer quimio radioterapia es lo más indicado en cáncer del canal anal y del margen anal hay que diferenciar en el canal anal la diseminación linfática es el más frecuente el 50% de los pacientes con este cáncer de ano van a diseminar a los ganglios mesentéricos o sea la raíz de la mesentérica superior de la mesentérica inferior la metástasis a distancia va alrededor del 30% hay gran agresividad local y hay menor grado de diferenciación en la histología mientras que el cáncer de ano pero del margen anal aquel del margen anal este también se disemina de manera linfática es menos frecuente que del canal anal va a diseminar a ganglios locales o sea con los que se encuentran a nivel del mesorrecto y los ganglios pudendos no va a los ganglios mesentéricos la metástasis en el cáncer del margen anal es poco frecuente y generalmente es bien diferenciado que se debe hacer como tratamiento en el cáncer anal ya sea del margen anal o del canal anal primero tratamiento se puede hacer la resección abdomen perineal tratamiento quirúrgico o la terapia multimodal que en este caso se puede hacer con quimio radioterapia existe unas excepciones al cáncer de ano aquel cáncer de ano pequeñito de menos de un centímetro que es bien diferenciado y que no tiene mayor extensión mayor extensión a a vísceras locales en este caso cuando el cáncer anal del canal anal o del margen anal es pequeño menos de un centímetro solo en este caso puede ir directamente a recepción local del tumor solo en este caso pero en el resto de cáncer de canal anal o de margen anal lo mejor es quimio radioterapia neoadjuvante agga ve 事 agga agga lo o en esto 족